En la profundidad de los bosques y selvas del territorio americano hallamos un felino de gran hermosura. No es muy grande, de hecho mide entre 40 a 60 centímetros y pesa de 2 a 5 kilos. Se trata del margay o tigrillo, de nombre científico Leopardus wiedi. Además de tigrillo recibe otros nombres según la región donde vive. Cuéntame cómo le llaman en tu país a este lindo felino. Pero ojo, algunos no tan conocedores podrían confundirlo con el ocelote, otro felino muy parecido. De hecho podemos decir con base científica que son dos especies hermanas, ya que su gran semejanza no se limita solo al físico, sino también a su genética. Pero el ocelote es de mayor peso y tamaño y el margay es más delgado, con ojos más grandes y una cola más larga. Además, el margay cuenta con otra habilidad muy importante. Puede girar sus patas traseras hasta 180 grados. Habilidad que solo tienen dos felinos en el mundo, el margay y la pantera nebulosa. Pudiendo bajar de cabeza desde los árboles, al igual que lo hacen las ardillas. Les invito a ver también mi video sobre la pantera nebulosa. Todas las características del margay lo vuelven un especialista para desplazarse y cazar entre los árboles, aunque también caza en el suelo. Entre sus presas principales se encuentran agutíes, cuices, comadrejas, ursíelagos, mariposas, roedores, aves, lagartos, peces y en menor grado monos. ¿Y cuál es el hábitat de este pequeño felino? Aunque pobladores de Estados Unidos en Texas han informado avistamientos, el margay habita netamente desde México, pasando por Centroamérica y Sudamérica, hasta llegar a Uruguay y el norte de Argentina. Su gran expansión refleja su éxito de adaptación a una variedad de microclimas y altitudes, pero ello no quiere decir que no esté en peligro. Según la UICN, el margay está considerado como especie casi amenazada. Y un factor de riesgo a considerar es que el margay suele tener solo una o dos crías, un promedio mucho menor que el de otros felinos. El margay es un felino muy hermoso y es esencial para el sano equilibrio de la selva americana. Si lo ves, no le molestes ni le hagas daño. Al igual que tú, tiene todo el derecho de vivir y disfrutar de su vida en este maravilloso planeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.